Teo tu persona especial Siente que habéis tenido muchas idas y vueltas Que cada vez que iniciabais volvía a darse la misma situación es como una repetición de patrones como un ir y volver todo el tiempo En su interior hay una sensación de que le vas a decir que no, de que no le vas a dejar entrar en tu vida Y esto está pasando porque te percibe con mucha plenitud, como que estás muy bien en tu vida, como que no te hace falta nada ni nadie Y de alguna manera dentro de esta persona es como, ¿cómo me va a dejar volver si está muy bien? Y cada vez que he intentado volver la he fastidiado Al final hay una confianza ciega en esta persona porque sus sentimientos son muy fuertes Entonces es como, va a coger coraje para lanzarse, para acercarse hacia ti Porque realmente siente que hay una conexión mágica entre vosotros Es muy consciente de que sí que existe esa conexión tan bonita Lo que va a intentar es acercarse con el máximo de respeto Respetando mucho a quien tú eres, entendiendo que sois dos personas muy diferentes Y va a querer acercarse con una sensación de complicidad De aquí estoy para lo que me necesites, apóyate en mí Yo puedo ayudarte a lo que quieras, yo puedo estar ahí ayudándote y colaborando contigo Piensa que es una gran oportunidad de volver a tener algo contigo Realmente su energía en este momento es de mucho impulso positivo Va a dar los primeros pasos, va a acercarse a ti Es como que va a estar muy ilusionada esta persona con volver a intentarlo Pero en el fondo hay un sentimiento de que puedes reprocharle lo que habéis vivido Puedes reprocharle muchas cosas Entonces también tiene miedo al que dirán Creo que esta persona muchas veces le ha entrado el miedo de que su entorno le hiciera de lado al acercarse a ti Que no le sostuvieran, que al final se enfadaran o lo dejaran de lado Por eso siempre le ha dado miedo y ha terminado yéndose Esta persona lleva una gran herida de abandono Y no es capaz de ver de tu bondad, de que le das buenos consejos De que realmente tú si estás ahí no le vas a abandonar Pero esta persona tiene miedo porque se ha sentido tantas veces abandonada Y se ha sentido tantas veces con el miedo a que todos desaparezcan Que termina estando demasiado pendiente de su círculo cercano para que no le den de lado Así que ten un poco de paciencia con esta persona Ya que está interactuando desde el miedo contigo Desde el sentirse mal porque no lo hace bien Desde el querer vivir esto contigo